El amor El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde has quedado? El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde has quedado? Y de haber querido tanto, negrita linda, que hemos sacado Y de haber querido tanto, negrita linda, que hemos sacado Volverá el corazón, a querer como quiso ayer Volverá la ilusión, a tu pecho otra vez mujer Más la dicha que te ofrende, con tan grande y noble pasión De los dos y hacia lejos, y no vuelve jamás, jamás De los dos y hacia lejos, y no vuelve jamás, jamás ¡Gracias! 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 El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde has quedado? El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde has quedado? Y de haber querido tanto, negrita linda, que hemos sacado Y de haber querido tanto, negrita linda, que hemos sacado Más la dicha que te ofrende, con tan grande y noble pasión De los dos y hacia lejos, y no vuelve jamás, jamás De los dos y hacia lejos, y no vuelve jamás, jamás Cuando angustiado gimo, está tu ausencia impía Escucha, amada mía, la voz de mi gemido Si acaso tengo algún motivo, para no quererte más Y olvidarme de tu amor, si el destino así ha querido Hay de mí, que marchites mi existencia De mi existencia ingrata, hay de mí, que has muerto con tu olvido Y de mi existencia ingrata, hay de mí, que has muerto con tu olvido Y de mi existencia ingrata, hay de mí, que has muerto con tu olvido Tú no recuerdas, que un día fuiste mía Y que me juraste, amarme eternamente Tan solo quedan, lágrimas y recuerdos Para este pobre corazón, que tristecito Tan solo quedan, lágrimas y recuerdos Para este pobre corazón, que tristecito Y de mi existencia ingrata, hay de mí, que has muerto con tu olvido